Luego de que el Instituto del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó el recuento de votos en nueve casillas electorales de 13 que se colocaron para la elección de Ayuntamiento de Nuevo Recho, este viernes se instaló el Comité Municipal de esta localidad para realizar dicha acción, detalló la consejera electoral del IEM, Elvia Higuera Pérez. Nuevamente tenemos lo que es la sesión permanente del Consejo Municipal de Nuevo Recho, mediante la cual se está dando cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral, en la cual nos ordena que el Consejo Municipal de Nuevo Recho lleve a cabo el recuento de la votación emitida en nueve casillas, y son nueve urnas las que se van a abrir en este momento, relativo a lo que es la elección de ayuntamientos, en la cual hubo una diferencia de 26 votos entre el partido político que obtuvo el primero y el segundo lugar. El resolutivo se da tras el juicio de inconformidad interpuesto por el PRD en contra de los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de citado ayuntamiento, así como la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría emitida a favor de la plantilla de candidatos del PRI. La cuestión de error aritmético, en la cual el Consejo no tomó esta diferencia en cuenta, que era lo equivalente a menos un punto porcentual, y que en este caso procedía el recuento total de la votación. Entonces, al momento de que no se lleva a cabo ese recuento total, obviamente el partido inconforme, que queda en el segundo lugar, impugna el resultado de lo que fue la jornada electoral, propiamente lo que fue el cómputo, y entonces, en atención a esa impugnación que hay, el Tribunal Electoral resuelve que tenemos que hacer el recuento, por lo que ve a la votación emitida en nueve casillas. El Instituto Electoral de Michoacán fue la sede donde se efectuó dicho conteo en mesas de trabajo, integradas por autoridades electorales y representantes de partido. El recuento se está realizando a un total de nueve casillas, de la 1.361 a la 1.368, todas ellas básicas, así como la 1.360 y 1.364, ambas extraordinarias. Por instrucción del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Electoral del Estado está llevando a cabo el conteo en lo que se refiere a los votos del municipio de Neburecho. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.